Déjame llevar ¿Qué hacía donde voy? Strawberry Fields Nada será Y nada es lo que pensar Strawberry Fields forever Living is easy with eyes closed Misunderstanding all you see It's getting so hard to be someone It all works out It doesn't matter much to me Déjame llevar ¿Qué hacía donde voy? Strawberry Fields Nada será Nada es lo que pensar Strawberry Fields forever No one I think is in my tree I mean it must be high or low That means you can't You're not tuning in But it's alright That is why I think it's not too bad Déjame llevar ¿Qué hacía donde voy? Strawberry Fields Y nada es lo que pensar Strawberry Fields forever Y nada es lo que pensar Y nada es lo que pensar Strawberry Fields Always know Sometimes think it's me Yeah, but you know I know I'm inside a dream I think I know I'm in a yes But it's all wrong That is, I think I disagree Y nada es lo que pensar Strawberry Fields Strawberry Fields Oh, 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 oh Y nada es lo que pensar Y nada es lo que pensar Strawberry Fields Strawberry Fields Forever Strawberry Fields ¡Forever! ¡Forever!